Olvídate del mundo Que no importan los problemas Dejemos que las penas Hoy nos hagan los mandados Yo de mi parte te confieso Tengo ganas de besarte Perdón si me olvidaba decirte Que me gusta la luz de tu mirada Sé que pienso más de lo que digo Soy feliz cuando tú estás conmigo Se me hacen leer los sentidos Y solo quiero estar Entre tus brazos Entregaré te Mis besos y darte mil caricias Hoy estar entre tus brazos Es mi sueño anhelado Es que tú Has llegado cambiando mis días Y te has convertido En la patrona de mi vida Festejemos que estamos juntos Que has llegado a mi vida Mientras tomamos un trago Te diré lo mucho que me gusta Sé que pienso más de lo que digo Soy feliz Soy feliz cuando estás conmigo Se me hace leer los sentidos Se me hacen leer los sentidos Y solo quiero estar En tus brazos En tus brazos Y entregaré te Mis besos y darte mil caricias Hoy estar entre tus brazos Es mi sueño anhelado Es que tú Es que tú Has llegado cambiando mis días Y te has convertido En la patrona de mi vida